Una alegría es ir a participar de esta reunión y, aparte, intercambiar las experiencias que uno tiene acá en el municipio, que estuvo en su actividad política. Bueno, contarle un poco la experiencia, ellos sacarse las inquietudes que tenían. Cuando uno puede entregar algo es importante entregarlo, uno ya está en una edad donde la vida le dio un montón de experiencias que es importante transmitirlas. Bueno, una generación joven, que ojalá tengamos muchos políticos jóvenes que quieran trabajar por el destino de la patria. Fue muy interesante poder venir a hablar con un intendente que está en la gestión diaria. Hemos tenido gente de otros ámbitos y es muy bueno contar una conversación muy abierta donde podemos aprender las cosas de las experiencias positivas que han hecho, de los desafíos que se tiene en la gestión local. Entonces fue muy completo, muy interesante poder tener una ida de vuelta con alguien que tiene una gestión muy interesante, que han tenido muchos logros. Y aparte es un distrito vecino con el cual compartimos muchos desafíos juntos y problemas, así que fue muy productivo. Nosotros rescatamos varias cosas que se han hecho en San Fernando. Uno en puntual, que es el recupero del sistema de salud, que nos parece muy importante porque cuando se juntan fondos, no le cuesta plata al vecino y genera ingresos, nos parece muy importante. Nos parece importante el desarrollo de los polideportivos, que ha logrado un desafío para que los chicos puedan desarrollarse, tener un espacio para recreación, alejarte de las drogas. Creo que es muy positivo y lo vemos como ha trabajado. Después también se destaca lo que es el trabajo que se está haciendo ahora con las veredas, que en San Isidro también lo vemos, que es un desafío mejorar la infraestructura de los centros comerciales, los túneles. Entonces en cada día vemos algunas cosas positivas. Gracias.